Así que, ¿cómo exactamente podemos ayudarle con el marketing en línea? Bueno, veamos. En primer lugar, analizaremos su sitio web actual desde el punto de vista de marketing para encontrar respuestas a las preguntas como ¿cuántos visitantes llegan a su sitio? ¿De qué fuentes y dispositivos han venido? ¿Cuál es el verdadero objetivo de su sitio web? Esto nos permitirá optimizar su sitio web para cumplir con su propósito real. La optimización de motores de búsqueda sin duda será el segundo paso, así que vamos a echar un vistazo a ¿qué palabras claves están vinculadas a su negocio? ¿Qué enlaces apuntan a su negocio? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer con el contenido del sitio web? Eso ayudaría a mejorar la posición de la página en motores de búsqueda. Una campaña de pago por clic es otra manera de ayudar a impulsar su negocio. Estas campañas pagadas pueden ayudarle a obtener mejores resultados de búsqueda, incluso en palabras claves de la competencia. Se puede seguir y medir fácilmente. Además, son muy flexibles. Podemos empezar hoy y si lo desea, parar mañana. Otra gran manera de ser más visible para el mundo es empezar a ser activo en las redes sociales. Vamos a elegir solo las redes adecuadas para su negocio, desarrollar una estrategia personalizada para llegar a sus fans, y monitorear y mantener una buena reputación de su empresa. Por último, también podemos considerar otros canales de comercialización y técnicas como email marketing, marketing móvil o canales tradicionales fuera de línea. ¿Todavía tiene alguna pregunta? ¿O simplemente desea saber exactamente cómo pueden nuestras estrategias ayudar a su negocio? Contáctenos. Ayudamos a empresas y personas como usted todos los días.